Hey, los loquitas aquí el 111 En una noticia más de Sluggerout 2 Y en el vídeo de hoy haremos la noticia Sobre Junjay Junjay, ahí está Junjay va a estar disponible para la próxima actualización Que podría salir mañana, como podría salir la semana Que viene, yo rezo Que salga mañana, pero bueno amigos Nunca se sabe, en cuanto salga la actualización Yo estaré haciendo vídeo directamente, fuertemente Estaré haciendo vídeo Y eso Amigos, si queréis que también haga directos Pues eso, tenéis que poner más los vídeos Y bueno, pues veremos si hago directo Aunque la verdad que me entretiene más grabar vídeos Más que directos ahora actualmente Aunque suelo hacerlos, los directos Por ejemplo, creo que hace dos días hice uno de Inside en Twitch, lo estuve jugando ahí Y nada Estuve ahí de chill tranquilamente jugándolo Como ya sabéis, podéis ver El contenido del canal, no hay ningún problema Y también podéis pasaros por Twitch, si no queréis pasaros por Twitch Porque preferís solamente Sluggerout 2 Muy respetable, solamente Sluggerout 2 Y ya está amigos Como digo, hablando de otro tema Yunjei Pues Yunjei, la verdad que me mola bastante La skin, la verdad Me gustaría una animación como muy Muy, como muy espiritual Como la de la serie Como muy Kung Fu, ¿sabes? Aum, ¿sabes? Y que se escuche la música de Yunjei, ¿sabes? Cuando está haciendo él Slug Fu y todo eso Molaría mucho que cuando terminara Se escuchara un poquito la música de Slug Fu Y ahí como que meditando al Yunjei Cuando ganamos una partida con él Nada amigos, yo os dejo ya las imágenes de Yunjei Solamente os habré dejado las imágenes de Yunjei Y me despido con un gameplay aquí que veréis de fondo Un saludo y hasta la próxima Chao, chao Vale, congeladora sacamos Vamos a congelarlo Uno Quiero congelarlo y luego van a hacerla a A Julio Para electrocutarlo Pero bueno, no pasa nada Nuevo trofeo Logro desbloqueado Just in time for Christmas Poco común Ha subido de nivel Ballistic Bundle 13 Nivel 2 Está bien Vale, vale, perfecto Disculpadme amigos Por decir esta palabra Pero sí que me da rabia Que me voy a tener un anuncio en medio de un vídeo En fin Tengo esa eructil mejorada a nivel 2 Vale Se me ha olvidado poner esto como quiero ponerlo Vale, es decir Soy muy Soy muy pillín con estas cosas Y las cosas las quiero así Con lugar de Yolo ya la mejoraremos Y Flatulor in Q Ahí la tenemos aquí Vale Por triplicado vamos a hacer este Nivel Obviamente Vamos allá Tenemos tres razones por las que no vas a pasar esta ronda Bueno, bueno, bueno Espérate Este hombre viene aquí Decidido Bueno, no sé si es un hombre o una mujer No lo sé El sujeto Este sujeto Este sujeto Viene muy decidido A lo que hace, ¿vale? Lo que no sabe Es que yo soy loquito Y que tengo mucha experiencia Y que lo conozco más Que su prima Así que pues Va a perder este hombre ¿Por qué? Porque es Porque lo tengo Lo tengo más visto, tío Lo tengo más visto este tío Me he pasado este juego Infinidad de veces Grabándolo Y sin grabarlo Bueno, sin grabarlo O sea, grabándolo Creo que una vez Pero sin grabarlo Lo he pasado como 20 veces Así que bueno La primera vez me costó un huevo, ¿eh? Pasarme todos los niveles y todo Cuando llegué al contra black No avanzaba No avanzaba Me estaba rayando Y bueno Me tuve que meter pasta Para ganarlo Pero bueno No pasa nada Era muy feil en ese momento Era un chaval muy pequeño Y era muy feil Pero Luego pues con Con habilidad y talento Pues lo conseguí Y aquí estamos, amigos Luego también te puedes hacer Un poco de trampa Y es cogerte el potenciador este Que te Que puedas lanzar Todas las babosas de golpe E ir recargando Cuando está congelado Que esto es una buena opción Vamos a lanzar A congeladora ¿Vale? Quiero lanzar a congeladora Para luego Congelarlo Como Como es lógico Lanzamos a pestosa Y luego Cuando tenga nivel 2 A A eruptin La lanzamos O sea, eruptin A Jules Perdón Bueno Si no podemos hacer Una fusión Pobre Una fusión pobre ¿Cómo ya? Loquito ¿En qué consiste la fusión pobre? La fusión pobre Consiste en lanzar A eruptin Y a Jules al mismo tiempo Bueno, al mismo tiempo Más o menos ¿No ves? Que bueno Que ha salido Ha salido realmente rentable ¿Vale? Lanzamos aquí Un par de esferitas Y yo creo que ya Con esto acabaríamos Sí Con esto acabaríamos Solo yo Vale, falta una esferita Una esferita Y ya acabamos Bueno Espérate que la señora Ahora viene decidida Ahora viene y dice Uy 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 Bueno, hasta luego, amiga Chao, chaoito No es justo No nos dijiste que 3 era tu número De la suerte Lo conseguimos Estamos en la final Estamos en la final Sabía que lo conseguiremos Es que eruptin, bro E eruptin Elishain 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 Estás destinado a ganar Estás destinado a ganar, amigo Y a tomar por culo El wifi Porque como ponga wifi Como ponga wifi Me va a meter aquí Quita el wifi ¿Por qué me va a meter el anuncio? ¿Por qué me va a meter el anuncio? Esto puedo que luego lo recorte Pero bueno O no Depende de De mis prisas del día A ver Vamos a ver ¿Cuánto llevamos de vídeo? Vale Vamos a hacer Mamado Ey, Eli Lo has hecho muy bien hasta ahora Pero ten cuidado He oído rumores De que alguien ha puesto precio A tu cabeza ¿Quién querría ir tras de mí? No todos en Slack Terra eran fans De tu padre Será alguien Que no quiere ver Una nueva banda De Shane A ver Eeeh Eeeh Vamos Vamos Eeeh No me vas a tocar Hasta luego Yo le lanzo una fusión De nivel 2 Y voy a lanzar una fusión De nivel 1 Lo siento amigo Pero Hasta luego Lo congelamos Le congelamos Le congelamos Confirmamos Apestosa Para que Que la apeste la ropa Y ya está Ya Aquí Con una esferita Creo que ya Lo tendríamos Lo tendríamos Fua tío Que pesados Pisaos tío Que pesados Ahí está Congeladora de nuevo Y a tomar por sagrete Amigo Y a ver Le doy una esferita Y el electrocutante Y hasta luego baby Y aquí terminamos El vídeo de hoy El capítulo número 3 Pero claro Lo que te he dicho Vigila tu espalda Muchas gracias Cor Eres muy majete Y que sepas Que he sido Muy buena gente contigo Te he congelado 899 veces Y te he lanzado Una pestosa Una sola vez Bueno Dos veces Perdón Dos veces Vale Te la araña La desbloqueamos Para Para poder comprarla Que creo que está En unos 500 Me parece No No 300 Perdón 500 Será fandango Parece que Sí Fandango Era 500 Disculpadme Vale Mejoramos Ya tenemos A nivel 3 A Eructin Y aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Aquí lo dejamos Lo quito Aquí lo dejamos Total Os digo Vamos a volver A jugar el juego Pero un montón de veces Porque es la opción Que nos permite ahora Y lo que puedo jugar Así que iremos jugando esto Todas las veces posibles ¿Vale? Como digo Es la Es la La versión 1.8.0 Y es lo que hay Hasta el capítulo 11 Que es Sevilla oxidada Pero bueno Es lo que hay amigos Y no puedo hacer más Lo siento Ojalá hubiera multijugador Como había en En IOS Pero bueno Nos adaptamos amigos Y también Hay otros juegos De bajo terra Tengo ganas de jugar Y volver a otro juego Pero ya será Para el 2021 Ese juego que quiero jugar Ya os diré cuál es Os lo confirmaré Por pestañas de comunidad Qué juego es Chavales No alargo más el vídeo Espero que os haya gustado Un like con la suscripción Me ayuda mucho Y un saludo Y nos vemos En la próxima Buen día Y nos vemos en la próxima